La morena tiene algo Que me arranca el desfoto Cámara de azúcar Cámara de azúcar Pará que yo le voy a hacer la segunda lucha Concha de tubo Llevamos una cada montaña Vamos todos juntos, inútiles de mierda Bueno, vamos por allá La verdad es que era arquitecto, se llevó Olio, pero escuchen Dio No, la cagué Que joder Me estoy aprendiendo a un truero ¿Qué es lo truero? No, no, la escucho a tu madre No, no, no No lo descansen No lo descansen al pibito entonces ¿Quién está en el escopetazo, boludo? Yo, yo Acá hay uno Mirá donde estaba el té Lo estoy dando con el hacha Lo tiré del piso Si, toma Hijo de Hijo de Le salve la vida a Lucho Viene otro, viene otro Martín hay otro, chica hay otro Matenlo por favor Vamos nomás, esto es un equipo Estaba embagallado el llorete Con el skin de esta del John Wick Le salve la vida a Lucho Porque lo estaban porqué No, es que al John Wick lo tiré al piso Y al otro le cerré la puerta Pero no, no llegué No, no, no No, no, no No, no, no Menos mal que no me caí Si no, no sé, no juego más Te juro que no juego más Hay gente a la izquierda Hay gente a la izquierda Si, si, agarrala, saltadera, agarrala Hay un No, me están cagando a tiro Por acá, por acá Un golpe, un golpe, un golpe Yo me estoy curando, boludo Me muero Ya está, ya está No, me morí No, había otro más Había otro más Había otro más Ah, que lástima Por eso era venir, boludo Es que yo estaba Le estaba disparando al loco si lo maté No, mirá lo que hizo El pesado de mierda No puedo creer No llegaba, boludo Si no me tiraba, si no me tiraba Si no me tiraba, no llegaba, boludo No No, que bien que le hicieron Lo hicieron baila, boludo No, lo hicieron No, 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 vamos, no Vamos, no Vamos, no, vamos, no Acá dentro el mío, ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo Ahí viene el tuyo A martín, a martín, a martín, a martín, martín, martín Martín, martín, martín Te ha cagado a tiro ese, te ha cagado a tiro Rematen al compañero por lo menos Ahí viene uno, acá viene uno, acá tengo uno Ahí chiqui Concha de tu madre Me agarró un regarazo Hay un botiquín ahí Acá hay otro Acá hay otro Hay otro Hay otro De nada Tengo vendas yo, hay un botiquín ahí Hay un botiquín Tématelo lucho, tématelo No, no, tengo vendas, tengo vendas Me curo con vendas Cuidate con botiquín, dejá las vendas Caen una banda y el lag que tengo es impresionante Chao, chao ¿Cómo que cayó alguien conmigo? ¿Cayó alguien conmigo? No, no, no Oye, nadie está acá sentado Oye, a la derecha A la derecha de ustedes O sea, enfrente de ustedes Hay gente Vos, me hiciste arreglar allá La concha de la madre Me está arreglando más allá No me agarró arma, en serio Tengo gente acá atrás Tengo gente acá Hay muchos lagos igual en la partida Ni cazó ni lagas Impresionante, boludo Necesitarías tomar un botiquín, boludo Yo tengo Un botiquín o, digo, vendas Cualquiera de los dos ¿Quién está el escopetazo, boludo? No sé yo Acá hay uno Mirá dónde estaba el chupaberga este Le estoy dando con el hacha ¡No tiré del piso! ¡Sí! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Bien! Me salió de vida Lucho ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Martín! ¡Hay otro! ¡Chica! ¡Hay otro! ¡Mátenlo, por favor! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Vámonos! ¡Esto es un equipo! ¡Estaba embagallado el sorete! ¡Sí! ¡Con el skin de esta del John Wick! ¡Le salvé la vida a Lucho! ¡No! ¡Es que al John Wick lo tiré el piso! Y al otro le cerré la puerta pero no llegué A mí me pareció el judío para que lo han cerrado todo ¿Qué le parió? ¡Hace una puerta Lucho! ¡Ah! ¡Hace a Lucho! ¡Hace a Lucho! ¡Hace a Lucho! ¡Hace a Lucho! ¡Ya está! ¡Témense! Me tomo este... ¡Un saque! ¡Y arranco! ¡No! ¡Aca hay una M4 azul ahí! ¿Ese fue de verdad? ¿El saque sin ese? ¡Eh Lucho! ¿Vos querés la M4 con vida? ¡Ehhh! ¡Sí! ¡Para que me está faltando gente! ¡Faltan dos chabones! ¡Falta gente! ¡Falta gente! ¡Oh! ¡O capaz que los mataron! ¡Uhhh! ¡Faltan dos! ¡Falta dos personas faltan! Ojo! Me leví... ¡Aca hay Kofria! ¡Voy! 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 ¡Yo te estoy siguiendo ahora! ¡P ópe para ahí! ¡P了 CMOS! ¡Ifcion, esta de acá, esta de acá hay 7 reparas! ... ¿Dónde están? Mirá que la tenemos que ir, yo tengo que saltar a él igual ¿Dónde está Lucho? Estoy acá en la casa de usted, estoy buscando recursos Tomá, ¿qué pasó? Chiqui, no te falta ningún sonido hijo de puta El 36 te pasa el 36 por la puerta Vámonos, vámonos que viene el punto La muera no mala pija Yo tengo saltadera No Lucho, le dejo acá un escubito ¿Dónde? Acá donde estoy yo Para tu izquierda No, yo Acá, boludo Che, acá hubo gente que se fue Esto creo que está luteado esta mierda En la pared tenés que editar y acá El de abajo y el de arriba Y hace la puerta No, no, no Ahora acá llego y tengo más materiales Vámonos Vale, ah hijo de puta ¿Qué hace? Ah, porque quieren agarrar la cosa ¿Luteamos esto? No, no, subí, subí Mirá, mirá la perlonca ¿La pongo? Si, 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 la pongo acá más Acá más, se la puse Me voy para la derecha, eh, coso, eh Ponemela WOOOOOO Ahí saltó y da el paracaída de toque Aguachichara Vela, chao Vela, chao Vela, chao Creo que acá hay bujente, eh Viste que Berlín fue el partido de arriba ¿Quién? Oh, hay gente atrás En la montaña ¿A dónde, boludo? Ah, en la montaña de N No los veo Yo le voy a esperar acá, acá, acá No, ya sé, estoy escogido acá Martín, está acá, estoy corto, Martín Yo tengo 4, Martín, para vos Ahí le pegué Lo mate yo me mando, ya esta vengan a lutear me parece que había otro mas por aca no murió enseguida este? va la M4, yo tengo 185 ahí te paso 4 venite miren que no estamos en punto te pase uno mas vamos al punto hay gente allá no tengo munición de la agarro bala de que queres vamos vamos punto ahí lo tire tiraste? le van a buscar al otro se las dejo aca yo ya me había ido aca estoy que flasheado por que no lo tiran aca abajo estas durito aca estan abajo ahi lo mate lo mate? lo llegue a matar? me lo sacaron porque tiro las cosas aca estan los ven? me tiraron me tiraron no agachate chica te estan tirando allá ponen una pared allá que estan a matar me ponen una pared chica ahí tengo 3 balas de esto no venda a nadie tengo 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 no tengo vamos a la mierda atras 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 muchachos no wait que bien que la hicieron me hicieron bailar MASCAL jajaja vayan sen por acá por otro lado Ahí Lucho, ahí abajo, ahí abajo Acá adentro Lucho, acá adentro Guarda atrás Lucho, acá adentro Que está todo cagado, si es el último que queda Acá Lucho Ahí Lucho, ahí adentro, acá adentro el mío, ahí, ahí abajo, ahí abajo Ahí viene el tuyo A Martín, a Martín, a Martín Salve, Martín, Martín, Martín No, para abajo Para construir, porque están acá, tirada de espaldas No, ya no viene Ya no viene No, viene el mundo todavía ¿Tenés para curarte? Si, si, cuando los curamos Que ellos nos vamos a la mierda, si estamos acá no mal No, llegan, no llegan No, yo tengo vida igual Pero creo que no llegamos ¿Dónde está? Andes al lado del chiqui Ah, el chiqui está allá El chiqui se está rotando El chiqui se está rotando Vamos Martín, vamos Martín, vamos Martín Así te quiero, puta No No Tengo solo 12 años No Yo tengo dos botiquines No, no No, no No, no No No, no No, no los tiré, los tiré, los tiré yo igual tengo más vida pará, pará, si te queda venda tomá si te sobra si, te tiro dos va acá, va acá, partí que así sobre este compartí la fogata y si a usted también le da o no no, no, no apagala, apagala apagala que virgen que es hola, cojo que pasó, no me digas que rompieron la fogata yo pensé que le daba, boludo ahí lo tenés al pelotudo ahí lo tenés al pelotudo no, no te puedo creer jajajaja esto es a huevo, muchacho nosotros somos un rejunte somos un rejunte discapacitado vamos a buscar un par de venda para ver si hay por acá, boludo esto tiene una pinta de que esta todo luteado, boludo si, pero capaz que una venta, aunque ya se dejaron, boludo si, no, una venta ahí acá, a ver que es esto? C4 allá no alcanzamos a agarrar nada acá hay una granada ya tengo uno dámelo a ver, no? acá, acá la mía acá abajo, chiqui ahí abajo, chiqui allá abajo acá, ahí sentás yo también, si, si, si esto se llama jugar, me digo cagón, ahora tenemos que jugar también la saco y me digo cagón, las dos cosas, cualquiera de las dos que quieran depende de la que quieran si quieren jugar la cagón no, la cagué, la cagué, la cagué la cagué, la cagué todavía me saco vida, no? es que soy un idiota el único que tiene más vida es esa saca, que hijo de puta apunto a punto chiqui voy no tengo bateria, dale la puta que los parió yo si, por eso un poquito de ahí tengo dos estaba creando en el aire a ver si podia venga por acá, venga por acá venga por acá por ahí? dale 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 control 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 dale Chiqui NO LLEGO se me sale el lío se me sale el lío No llego... ¡Por dar la vuelta! ¡LA PUTA QUE TE PARIO! ¡Ale! Llego, llego, llego Mirá la construcción izquierda ya boludo Qué nervioso Acá a jugar el cagón, vamos a tirarnos ahí abajo en alguna piedra, algún arbusto Miren la base que se está creando allá, ¿no? Bueno muchachos Acá hay un arco chiquito A buscar un poquito de madera, material Más que nada, una bendita, una... ¡Están franqueando! ¡Están franqueando de la torre! Este es quieto, Lucha ¡Le estoy disparando, papá! ¡No! ¡Está cayendo! ¡No sabía que había esta torre ahí boludo! ¡Ahí! ¡Aquí te quieto! ¡Guarda, chiquis! ¡Lucho, guarda! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Llpe! ¡Llpe! ¡Lo tiré al piso! ¡Ay! ¡No lo maté! ¡No! 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 ¡Hijo de puta vos! ¡Está nada! ¡Está nada de vida! ¡Mira cómo te estás cubriendo! ¡Prostituta en celo! ¡Vos, qué asco me dan las construcciones vos! ¡Me la juego con el equipo! ¡Tome! ¡Ahí va! ¡Tirá! ¡Tirá! ¡Que está retocado, boludo! ¡Está retocado! ¡Toma! ¡No tengo más! ¡Uh! ¡Vamos, vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar, Lucho! Soy hombre muerto. ¡No me vengan a reír! ¡No me vengan a reír! ¡Ahí está! ¡Otra vez con estos nombres japoneses! Me quedé sin balas ¡Toma! 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 ¡Qué balas querés! ¡Ah! ¡No te puedo tirar! ¡No! ¡Me quedé sin lanzar a nadie! La verdad que lo voy a limpiar este que cayó por acá ¿Lo llegaste a matar? ¡Ahí está! ¡Lo maté! ¡Ahí tiene bala, cagarse! ¿Estuviste en allá, muchacho? ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya me arruinó! ¡Sí! ¡Lo he vinado! ¿Queda más gente? ¡Hay gente acá en esta montaña! ¡Sí! ¡Es acá encima, Lucho! ¡Es acá encima! ¡Sí! ¡Ya me la dieron! ¡Me arruinaron, boludo! ¡Hay venda! ¡Las venda! ¡Las venda! ¡La venda! ¡La venda! ¡La venda! Venga! ¡Vamos abajo! ¡Más abajo con las vendas! ¿Me exiles tienen vendas? ¡Están acá! Cuidate, Lucho. A la vez le tiré algunas vendas si tenés Nos tenemos aquí Lucho. ¡Lucho! ¡Nos tenemos aquí! ¡Toma! 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 NO TENEMOS QUI, NO TENEMOS QUI ¿Querés venda? ¿Querés las vendas? ¿Eh? ¡Aca, no chuchu! ¡A lutearlo! ¡No, no, no! No podemos lutear, no podemos lutear ¡Están allá atrás! ¡Ahhh! ¡Aca, aca, aca! ¡Se murió luego, se murió luego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me tengo que curar! ¡Tengo, tengo, tengo! Tengo 8 vendas, me tengo que curar un poco ¡El chique! ¡El chique me quedo! ¡Vení, Martín! Tengo 8 lancerranadas ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Toma, Martín! ¡Toma, toma! ¡Toma las vendas! ¡Senta vendas! ¡Senta vendas! ¡Aca vienen! ¡Aca vienen! ¡Guarda! ¡Están de la granada! ¡Lanza granada! ¡Están tirando! ¡No, me están dando! ¡No, Martín! ¡Deja ahí dos vendas, va! ¡Cuida nada, bebé! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Sí, atrás! ¡Lucho, atrás, Lucho! ¡Atrás, Lucho! ¡Atrás, Lucho! ¡No! ¡No! ¡Pero no puede estar atrás! ¡Aca! ¡No! ¡No! ¡Me tiraron, hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡A mí también! ¡Tenés uno a la derecha también, Martín! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Aaah! ¡Qué activo! ¡Listo! ¡Solimos por el tercero! ¡Ah! ¡Pero estuvo movidita la partida!